Música Bueno, esta noche me prendo a la mejor nación Si puede repetir la vida Es Música Hola, la señorita Connie Carvalho Hola, muy buenas noches para mi Realmente un placer estar el día de hoy Ya vamos a sacar los mismos pilotes Donde ponía que es la bienvenida de mi padre Ya lo hice Para el interés o suerte Para el interés o suerte Se la doy a todo el público en general Para lo cual yo quiero un fuerte aplauso Para esta empeñación que se está realizando el día de hoy Y si nos va a dar mucho que hablar Y va a estar realmente sensacional Quiero dejarlos cordialmente invitados para estos equipos A la gran final de nuestro programa Si la gordura es parte de la hermosura Porque va a estar realmente increíble Que no se lo pueden perder Es una experiencia maravillosa Fausto le agradezco eternamente la oportunidad que me ha dado De mostrar que si soy una buena animadora Porque lo sé Lo tengo claro y listo A mi misma Porque es un trabajo difícil Es un trabajo difícil Es un trabajo difícil Ser una buena animadora Porque si es una buena animadora Es una buena animadora Es una buena animadora Lo que he logrado ser Quiero agradecerle a las personas Que me han dado trabajo siempre Y muy importante para mi A Kiki Plaga Que fue la primera persona que volvió en mi Que vio el trabajo Y la haya cerrado dentro de aquí Agradecerle a Fausto Por la oportunidad que me ha dado De estar en su local Y pertenecer a la familia de Fausto A todos los locales por los cuales He pasado Algunos han sido como un realista Y me he eliminado Por convivencia Por conflictiva Por muchísimas cosas Que me caracterizan Agradecerle a una persona Muy importante Como es Mario Torres Que me tiene actualmente En su local Como antiguosa Muchísimas gracias a él A Emiliano de mi dictador Que me dijo hablando bien Y también a un buen animador Que me acompaña siempre A Rolet Parres Por todo lo que me ha enseñado A Bianca Pinal Porque gracias a ellos Puedo ser divertido Y tengo que agradecerles Por siempre A principio al suave Porque es una persona Que también me enseñó Las buenas sujetillas Que podía ocupar Trabajando como una buena animadora A todas las personas Que han cogeado mi trabajo A mis amigos A mi familia A mi madre A mi padre Porque siempre me ha apoyado Y a todas las personas Que han cogeado mi talento Muy bien Empecé también a Angie Y a laelin de y señora Que es el que era el mismo gusto A Bacarena Porn Que fue mi primera parte Y a Leonid Soparlo Que ahí fue donde realmente Naci como animadora También agradecer a la Pagineria Hablando, agradecer a la persona que me hace el vestuario, que creo que hoy día es el menor, y me siento la mejor vestida. Carlitos, muchísimas gracias por todo. Aún no me da profesión, pero me lo voy a pagar. Agradecerle a todos por su presencia, y en el premio, de verdad, que se la llevo en el corazón, a lo mejor no era quien esperaba. Pero creo que todos van en su momento, con tiempo, agradecida, y aparte de ser la mejor animadora, me siento la mejor conformita. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.